Hace un momento mencionaste algo que buscan hacer tu y tu hermano, como lo hicieron los hermanos Marquez, ser campeones. ¿Qué tan inspirador es eso? Espera a dos mexicanos, a pesar de que tú naciste acá, pero tienes raíces mexicanas. Sí, claro. Eso es algo que yo y mi hermano estamos trabajando de hacer. Rafael y Juan Manuel eran los hermanos chingones del boxeo, que los dos eran campeones a la misma vez. Eso es lo que mi equipo y yo y mi hermano estamos esperando de hacer, ¿verdad? Pero por ahorita no nos vamos a mantener enfocados en el sábado y paso a paso. Hablaste de más fechas. De hecho, se te ha visto en Foxport ya eventos importantes. Estuviste en el Staple, regresas nuevamente con Mickey Easter. Eso demuestra que poco a poco Valdera se va abriendo paso en este mundo del boxeo. Sí, sí, claro. Pero desafortunadamente me atrasé un poquito. Yo siento que sí me atrasé porque me quebré las manos dos veces el año pasado. Y la misma mano. Yo creo que es por eso que ellos están diciendo que no tengo tantas peleas o lo que sea. Pero en 2019 se va a mirar que vamos a tener más fechas. Yo y mi hermano vamos a estar en carteleras más grandes. Sí, esperen eso. La mano. ¿Por qué el problema con la mano? Ya te operaste, sirvía normalmente. Sé que molestan los nudillos, las fisuras, los huesos. ¿Cuál es en sí? ¿Cuál es el problema? Pues me había quebrado este dedo primero y luego me había quebrado mi tongue. Nomás me pusieron un cast. Dijeron que lo mejor era que me ponga un cast y es lo que hicieron. Pero ya mi papá me está vendando. Cuando me quebré la mano mi papá no me vendó y mi papá es usualmente el que me venda. A mí no me gusta poner excusas pero en realidad yo creo que era el vendaje. Pero también estas cosas pasan. A veces le pegas bien duro en el codo. Cosas así pasan. Estás con Jaimo, uno de los hombres más poderosos en el boxeo. Sabemos todo lo que tiene. Eso es como decir que el camino no será fácil pero sí tienes todos los medios para ser una estrella de mexicana. ¿Qué significa eso para ti? Sí, estoy muy contento y estoy muy agradecido con mi equipo. Mi papá y mi tío. Antes que nosotros nos fuimos a los profesionales nosotros no nomás dijimos vamos a firmar con este. Nosotros tomamos nuestro tiempo con la familia, hablamos, oramos y yo creo que todo está, como dijera, everything is falling into place now, ¿verdad? Porque primero trabajamos con Richard y ahora estamos con él y como le dije las carteleras más grandes. Yo creo que las cosas están trabajando muy bien ahorita. ¿Tu boxeador mexicano favorito? ¿Ahorita o de todo el tiempo? Fernando Vargas. ¿Por qué? Porque era chingón. ¿Qué pronosticas para este sábado? ¿Tú pelearás con un hombre que triplica, cuatriplica las peleas, 55 peleas? Sí. ¿Cómo está el trabajo de cara a eso? Bueno, pues nosotros ponemos el trabajo en el gimnasio y estoy muy bien enfocado. Yo no estoy tan preocupado de sus peleas porque yo también he estado con peleadores. Yo he peleado con peleadores de casi 300, 400 peleas, ¿me entiendes? Más que nada voy a entrar, me voy a mantener calmado, paciente y lo voy a acabar. Poco a poco lo voy a empezar a quebrar. ¿Cómo se mantienen los pies en la tierra, en el boxeo? Es muy difícil porque tienes mucha gente que te critica, pero nosotros y mi familia estamos muy cerca de Dios, ¿me entiendes? Mi tío es un pastor, nosotros nos mantenemos muy humildes, ¿verdad? Tratamos de no andar hablando mucho, pero es un poco difícil porque la gente te ataca y uno nomás se queda callado. Y mi familia, a mí, somos humildes, pero no somos gente que se va a quedar callado. Créeme, que si la gente se nos mete en la cara como le hicieron a Ryan, nosotros nos vamos a brincar todos. Nosotros no somos callados, pero nos sí nos mantenemos un poco humildes. Por decir pasivos, no tontos, pues, tranquilos, como decimos, o sea, el que busca encuentra. Sí. Así dicen. Claro, claro. Ahora, en el boxeo también, hasta cierto punto hay que hablar un poco para vendernos. Sí, cierto. Y tú vienes de una escuela boxística con raíces mexicanas donde normalmente, como tú le dices, Vargas, todos son chingones y nunca se dejaron. Sí, sí. ¿Cuál es tu mensaje para toda la afición latina? Bueno, espero verlos este sábado en el Staples Center. Yo y mi hermano vamos a tener una calidad y vamos a poner un buen show para toda la gente. No se lo pierdan.